Para bambintonistas de la Perla del Sur con la mira puesta en el torneo nacional efectuarse en noviembre próximo de Cienfuegos y su posible participación en eventos del área que otorgan puntos en el ranking mundial, cumplen con los ciclos de preparación en la Universidad de Ciencias Médicas Raúl Dotticoto Raúl de la Perla del Sur. En este grupo prima la posibilidad de participar en el Parapanamericano del Deporte con sede en Colombia entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre y los Juegos Múltiples de San Salvador y de la República de Chile sobre su preparación y pretensiones a atleta y entrenador y a sus consideraciones. Después de más de dos años sin confrontaciones internacionales por la COVID-19. En la plantilla sureña militan los medallistas de plata en el doble mixto y bronce individual en los Parapanamericanos de Lima, Perú, Rolando Bello y Laura Llanes bajo las riendas del nuevo preparador José Manuel Rodríguez. Están en buenas condiciones ahora tratando técnicas como físicos. Es decir, yo considero que están mejor que cuando fueron a Lima en estos momentos. La idea es, bueno, primero como dije, campeonato nacional del Deporte y después estos atletas, si debe ser posible, ¿no?, su participación en eventos internacionales con venta a su ratificación para Chile en el 2023. Bueno, las expectativas hasta ahora son bastante altas. Estamos bien enfocados en cumplir la meta de ser posible la participación en el campeonato parapanamericano de Colombia y autoseguido el Open de Lima. Las expectativas siguen bastante altas. La preparación ha sido mucho mejor. A Perú fue un poquito más floja y ya para poder clasificar para el paramericano tenemos muchísima mejor preparación. Hemos logrado avanzar mucho en las técnicas. A este colectivo de paratletas se sumó Ordani Pompa González, un joven de perspectiva y que tiene el apoyo de su entrenador y de los más experimentados atletas sureños. Yo me siento bien con los dos y me siento que me han ayudado y por lo menos los dos años que llevo le he pedido favores y me lo han dado técnicas en el golpeo, le he pedido favores a Roli y es lo mismo que a Laura. Sin roces foráneos, desde Lima, Perú en 2019, los paravintonistas y enfueros como los paratletas de todo el país caracterizados por su entrega, disciplina y amor al deporte confían en poder revertir el tiempo que le deben a la preparación deportiva. Primitivo González, Noti Sur.